Hola y bienvenidos una vez más a PandoraFMS. En este vídeo os enseñaremos cómo establecer y configurar una base de datos histórica para el paso de los datos más antiguos de la metaconsola de PandoraFMS. Toda la explicación de cómo funciona una base de datos de histórico sus opciones y referencias a parámetros al fichero binario PandoraDB y más lo podréis encontrar en el enlace que os dejaremos en la descripción en el vídeo configuración base de datos histórico. Es imprescindible ver el vídeo antes de proceder con la configuración en la metaconsola para así poder entender para qué sirve esta funcionalidad muy importante para nuestro entorno Enterprise. La base de datos histórica en metaconsola tiene la misma función que la que podríamos encontrar para un nodo, la de almacenar los datos antiguos, pero en este caso la mayor parte de datos almacenados se basará en aquellos obtenidos de los servicios y eventos. Estos últimos, que se basan en la información de los nodos, son muy importantes para la monitorización de forma centralizada. Con estos factores comprendidos procedamos con la configuración. Para activar el uso de la base de datos histórica en metaconsola debemos contar con ciertos apartados. Para empezar, nuestro entorno estará compuesto por tres instancias, dos nodos y una metaconsola para llevar a cabo la centralización, además de un servidor extra, preferiblemente Rocky Linux 8 o 408, el cual servirá para alojar la base de datos histórica. En esta máquina tenemos que instalar únicamente un gestor de base de datos, pudiendo ser MySQL o Percona. En este caso utilizaremos Percona Server 5.7. Una vez tengamos instalada la base de datos y configurados los parámetros de root, lo siguiente que tenemos que hacer es acceder al gestor con nuestras credenciales y crear la base de datos de histórico. En este caso la llamaremos Pandora histórico, pero podemos llamarla como deseemos. Luego de la creación de la base de datos debemos crear un usuario al cual darle permisos para conseguir la conexión remota entre metaconsola e histórico. Lo creamos usando el comando create user. En este caso lo llamaremos Pandora. Una vez creado el usuario le damos permisos con grant all privilege a la base de datos Pandora histórico al usuario Pandora con el símbolo de porcentaje. Esto permitirá conexiones desde cualquier máquina conectada a la red. En el caso de que queramos que sólo la metaconsola y el nodo puedan ser capaces de conectarse a la base de datos de histórico, tenemos que añadir las direcciones IP desde donde queramos que se realice la conexión. Por último añadimos Identify by con la contraseña que queramos que se pueda acceder a la base de datos. En este caso pondremos Pandora. Al terminar ejecutamos el comando flash all privilege para que se apliquen los cambios instantáneamente sin necesidad de reiniciar el gestor. Podemos comprobar desde una máquina conectada a la red si la conexión remota a la base de datos histórica se realiza de manera correcta utilizando el parámetro "-h", el cual nos permite acceder de manera remota a la dirección IP que le proporcionemos. Una vez comprobada que la conexión se realiza de manera exitosa podemos proceder a la configuración en la metaconsola. Nos dirigimos a la metaconsola en el apartado configuración meta setup. Una vez aquí vamos al botón ubicado en el menú superior derecho que referencia a la base de datos de histórico. Aquí seleccionamos la casilla habilitar base de datos histórico. Una vez hecho esto añadiremos los parámetros anteriormente configurados para la conexión remota. En host añadimos la dirección IP de la base de datos de histórico. En puerto introducimos el puerto de nuestro gestor de base de datos. En este caso dejamos el que viene por defecto 3306. En nombre de la base de datos el nombre de la base de datos que hemos creado anteriormente. En este caso Pandora histórico. En usuario de la base de datos introducimos el usuario que habíamos habilitado para la conexión remota. En este caso Pandora. Y por último en contraseña de la base de datos la contraseña que habíamos configurado anteriormente en la terminal. En este caso Pandora. Una vez añadidos todos los parámetros pulsamos en actualizar. Si todo ha salido bien y la conexión ha sido un éxito ya tendremos la metaconsola conectada a una base de datos de histórico. Para más información sobre los parámetros adicionales que se pueden configurar y cómo funciona el fichero binario de mantenimiento PandoraDB que va de la mano por la base de datos histórica os recomendamos ver el vídeo que encontraréis en la descripción y que ya comentamos al principio de este vídeo. Una vez terminemos con la configuración cada vez que se ejecute la tarea de mantenimiento PandoraDB los datos que cumplan con la condición de llevar el tiempo indicado se pasarán a la base de datos histórica. Todos los tiempos dependen de la carga del entorno pero recomendamos que los datos se guarden como máximo un mes en la base de datos principal antes de ser pasada a la base de datos de histórico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides si te ha gustado sonríe dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia pregunta o idea déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.